Hola, ¿cómo están? Estimados colegas, mencionarles que ya salió el reglamento para la selección y designación de maestras y maestros y personal administrativo para las compulsas 2022. Primero que nada, ver estas consideraciones importantes para poder postularse a lo que son las compulsas. Según el reglamento, las designaciones serán hasta el mes de octubre. También nos dice que la inscripción debe hacerse mediante CISEP hasta 15 minutos antes de la compulsa. También se recomienda que, para que no tengan problemas, ustedes puedan imprimir el comprobante a la compulsa correspondiente. De la misma manera, ustedes tienen que ordenar sus documentos originales y en copia según la hoja de compulsa que les voy a dejar también mediante un enlace y se encuentra anexado al documento del reglamento de compulsa. Asimismo, ustedes pueden hacer un solo movimiento en el año. Quiere decir que si ustedes optan por un cargo, ya no pueden abandonar el cargo y postularse a otro. De la misma manera, tienen que tener todos los maestros pertinencia académica en la formación inicial o formación complementaria que han realizado mediante el Profocom. Ambas formaciones son equivalentes para optar a un cargo. Asimismo, no deben tener el rótulo de observado en el RDA. Los postulantes a distritos urbanos de ciudad deben contar con dos años de provincia, salvo los casos de flexibilización según el reglamento de compulsa. El reglamento de compulsa se les dejará mediante un enlace en la descripción de este video y en el primer comentario para que ustedes lo tengan a mano. Y de la misma manera, en la parte final de este documento se encuentran las diferentes hojas que ustedes deben acomodar para realizar las diferentes compulsas según su subsistema, ya sea regular o alternativa o cargo administrativo. Como podemos ver, aquí están las hojas o fichas de selección y según cada caso deben ordenar sus documentos según esta ficha. Para poder postularse a lo que es un cargo docente o administrativo deben dirigirse al buscador de Google y escribir C-SET. Y será esta primera opción. Hacemos clic. Una vez en esta vista, debemos presionar aquí donde dice General Usuario. Esto en el caso de que sean maestros normalistas y tengan RDA. En el caso de personal sin RDA, deben presionar aquí donde dice Convocatorias Administrativas Personal sin RDA. Obviamente que para optar a esta convocatoria, deben basarse al reglamento de compulsa, el cual deben leer detalladamente. Bueno, vamos a ingresar. En el caso de que seamos maestros normalistas con RDA, presionamos aquí donde dice Generar Usuario. Aquí ingresamos el número de carnet de identidad. Presionamos aquí donde dice Fecha de Nacimiento. Ingresamos el año de nacimiento. Ingresamos el mes de nacimiento y el día de nacimiento. Y presionamos este botón que dice Buscar. Luego le va a salir esta vista y simplemente presionan aquí donde dice Aceptar. Seguidamente le va a aparecer este espacio llenado. Y presionan aquí donde dice Ingresar, en este botón azul. Una vez en esta vista, lo que deben hacer es guiarse por las pestañas. Aquí dice Compulsas Nacionales, aquí en esta parte. Y por si acaso también aquí donde dice Mis Documentos, ustedes pueden imprimir su RDA y sus años de servicio para anexar a su documento. Entonces vamos a presionar aquí donde dice Compulsas Nacionales. Una vez en esta vista, vamos a filtrar los cargos que estén disponibles. Primero el departamento. Escogemos el departamento de interés, que es Santa Cruz en mi caso. Escogen el subsistema. Luego pueden también filtrar el nivel para hacer más específica la búsqueda. Y si ustedes desean también el distrito. Pero con estos tres datos ya le puede arrojar un dato más ampliado. Si ustedes desean filtrar más, le ponen el distrito y otros detalles. Yo lo dejaré en estos tres datos. Presionamos Buscar. El resultado de las búsquedas, como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya los cargos que están disponibles. Bajamos hasta abajo. Y bueno, lo que hay que ver es los detalles que tiene cada cargo. Por ejemplo, aquí tenemos el departamento, el distrito, donde se va a realizar la compulsa, el número de ítem, qué turno es, el área que se está ofertando para la compulsa, el nivel, las horas. Y bueno, el estado de la convocatoria, que sería en este caso primera convocatoria. Y la fecha en la que usted debe acudir a la compulsa. Aquí mismo dice el horario, ¿no? 7.45 de la mañana. Obviamente que hay que estar un poco antes para no tener inconveniente. Una vez que usted seleccione lo que es el cargo, entonces debe postular. Bueno, vamos a bajar abajo. Aquí como pueden ver, aquí tenemos dos botones, 1 y 2. Aquí ustedes pueden también buscar en el apartado 2. Ahí hay otro listado de unidades educativas con cargo. Y en algunos casos va a haber 3, 4, 5, 6, bueno, según la cantidad de cargos disponibles, ¿no? En este caso hay dos opciones. Y aquí ustedes buscan, como dije, el cargo que les interesa. Suponiendo que sea este que me interesa, pues lo leo bien. Y lo que debo hacer es presionar aquí donde dice postularme. Y aquí me va a salir este cuadro, que así estoy seguro. Y presiono aquí en el botón de sí, obviamente, porque me interesa el cargo. Y aquí dice, su inscripción se realizó correctamente. De esa manera ya yo estoy inscrito a esta compulsa. Y debo estar atento, como dije, en la fecha y la hora. Para poder llevar mi expediente y competir con los demás postulantes. Una vez que usted se haya inscrito, sube arriba. Y aquí donde dice mis postulaciones, presiona. Y de esa manera usted va a tener el formulario de convocatoria inscrita. Cabe resaltar que usted debe inscribirse a un solo cargo para poder postular ese día. Una vez que ya me he inscrito acá, pues lo que tengo que hacer es imprimirlo. Para tener ese comprobante, por si pudiera ocurrir cualquier imprevisto, cualquier problema. Poder comprobar que evidentemente estoy inscrito. ¿Ok? Para que me dejen participar. Luego, simplemente, con esta flechita que apunta abajo, presionan y lo descargan. Lo puedo guardar. O si no, simplemente presiona aquí y lo imprimo directamente. Acá. Bueno, de esa manera entonces. Esta hojita me puede servir, como dije, para comprobar que me he inscrito. ¿Ok? Una vez que ustedes ya estén inscritos, lo que tienen que hacer, obviamente, es ordenar su expediente de acuerdo a la hoja de compulsa. Que como les mostré anteriormente, es esta de aquí. Y aquí. Bueno, hay una hoja, dependiendo de cada subsistema, ¿no? Regular, alternativa. Dependiendo a qué cargo se están postulando. De todas maneras, este documento también se lo voy a dejar mediante un enlace. Para que ustedes lo puedan leer, lo puedan tener a mano, lo puedan imprimir y puedan ordenar su documentación conforme a esta hoja de selección. Espero que les sirva este video, no olviden de suscribirse al canal y estaré atento a sus comentarios. Un saludo y hasta pronto.